Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados Así que la recomendación de este humilde cocinero Es que no te muevas de la pantalla del 3 Porque en un segundo vengo de hacer una comida riquísima Pero en Mendoza Vamos a ver unas imágenes divinas De un viaje a Mendoza de la semana pasada Y con mi amigo Lucas Bustos El cocinero de la bodega Trapiche Hicimos un platito que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La Facenda Pasión por el café Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos doble A Doble de ricos Doble de sanos En Pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año La Cumbre Sabores compartidos Bueno, yo quiero decirles ahora Que tengo esta cocinita Morelia Acá divina De alta gama Como de costumbre Que es un lujo Como de costumbre Así que si quieren saber más Y ver algunos modelos Más Como este Que este precioso Gris Plateada Gris Plateada Y negro Que hace juego Con el estudio Meña Con la máquina de café De la fazenda Pero hay otros modelos Divinos Que seguramente Les va a encantar Así que lo único Que tienen que hacer Es entrar en www.morelli.com.ar Y se van a encontrar Con equipos gastronómicos Para empresas Y para el hogar Hay una cocina roja Que es realmente espectacular Bueno, fíjense ahí www.morelli.com.ar Tengo una canasta divina Como de costumbre Del mercado de productores Con Llena de todo ¿Ven? Pimiento rojo Amarillo Verde Choclo Berenjena Puerto Velo Champiñón blanco El de París Zucchini Limones Naranja Peras Bueno, porque Y esta Y esta jardinera Al lado Con hierba fresca Que a mí me vuelve loco Como de costumbre Del mercado de productores Y este sano consejo También Es para los verduleros Que compren sus frutas Y sus verduras En el mercado de productores Porque el mercado Tiene la mejor verdura Y la mejor fruta De la zona Bueno Ahora les voy a contar Bien lo de Mendoza Pero antes También tengo que mostrar Estas flores preciosas De Miren que lindas Blanca Por supuesto Como me gustan a mí De Federico Falcone Que siempre me manda Las flores Para el programa Para el estudio Meña Como siempre Como siempre Bueno Y acá tengo Yo estaba mirando Voy a contarles Lo de Mendoza Y todo Pero miren Lo que es este puerro Y después díganme Si no tengo razón Cuando digo Que el mercado de productores Tiene esta mercadería Maravillosa Miren lo que es esto Les juro Que nunca vi Un puerro De este tamaño De esta calidad Es decir Realmente Espectacular Es casi como Monstruoso Increíble Esto es para una familia entera Vieron que yo por ahí Hago una crema de puerro Que voy a hacer hoy Y tengo este puerro Que es como para cuatro O cuatro personas O más O más Es realmente Increíble Bueno Dejo el puerro Porque quiero seguir Con lo de Mendoza Van a ver Les contaba Unas imágenes preciosas Por la bodega Es muy muy linda La arreglaron todo Tiene un showroom Espectacular Tiene un museo Que la parte vieja De la bodega Un museo Donde están las máquinas De 1883 La verdad que es realmente Digno de ver El campo fantástico Animales de granja Me contaba Lucas Bustos Que es el chef de la bodega Que no compran nada Utilizan todo lo propio Tienen huerta Con un montón de verduras Bueno ¿Qué les voy a contar? Ya saben Lichuga Selga Remolacha Hierba fresca Y después tienen animales O sea que la leche La sacan de los animales Que tienen ahí Que tienen vacas Tienen Ovejas Tienen cabras Gallina Conejo Impresionante Ahora van a ver Porque las imágenes Son muy Pero muy Muy lindas Bueno Y después Cocinamos con Lucas Bustos Un hamburguero Burguesa De bondiola De cerdo Paladini Por supuesto Y la reciclamos Con algunas cosas Que no les quiero adelantar Lo van a ver ahora En el transcurso del programa Así que bueno Muy lindo Lo pasé bárbaro Como de costumbre Esos viajes son Así como placenteros Porque uno va a trabajar Y al mismo tiempo Va a disfrutar Porque la montaña El clima El aire El sol El viento sonda De Mendoza Son entrañables A mí me encanta ir a Mendoza Así que pienso Que el mes que viene Voy a ir otra vez Pero a otra bodega Bueno Y Le resumo así Que van a ver ahora Eso inmediatamente Y Y lo van a disfrutar Como lo disfruté yo Estando allá Así que ahora También les quiero contar Que este fin de semana Que pasó Estuve en San Lorenzo La verdad que fue Maravillosa la experiencia Porque San Lorenzo Celebró Italia San Lorenzo Celebra Italia Una vez por año Y toda la colectividad Italiana En la Plaza San Martín De San Lorenzo Disfrutando De dos días Hermosísimos Aparte El clima Estuvo fantástico Y lo pasé genial Así que les mando Un cariño muy grande A toda la gente De San Lorenzo Que fue a verme Fue realmente hermosísimo Me dieron una distinción Que tengo acá Hermosísima Les voy a mostrar así A ver si se ve Yo saqué una foto Y la subí a Facebook Así que si Entran en el Facebook De Marcelo Meña Las van a ver Como van a ver Las recetas En Estudio Meña Que subimos De todos los programas Bueno Así que les doy las gracias A toda esta gente Que hizo posible Estas dos jornadas De San Lorenzo Celebre Italia Fue hermosísimo Al intendente A Leonardo A Leonardo Raimonda Y al secretario De gobierno Que también es presidente De la asociación italiana Que es Iván Ludueña Les mando un beso Y un abrazo enorme Porque se portaron Realmente Espectacular Así que Estoy muy agradecido De la convocatoria Y estoy agradecido De haber ido A San Lorenzo Como fui Tantas otras veces Recuerden que soy Ciudadano Ilustre De San Lorenzo Bueno Así que Un poco más de respeto Dice mi amiga Alegrán Y a las chicas También Porque las chicas Que trabajan En la municipalidad De San Lorenzo Son una Una monstra Hacen todo Me pusieron Todo a disposición Para que Yo no tenga Ningún problema Realmente Por supuesto Que no hubo Ningún problema Así que También les mando Un beso enorme Andrea Ayuz Y sus compañeras De trabajo Que la verdad Que trabajan A la par De todos De todos De todos Y bueno Y la gente El público De San Lorenzo Hermoso Y me traje Un montón De cariño Recuerdo Me encontré Con gente Que hacía Muchísimos años Que no veía Así que la pasé Genial 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 Terminé un poco Cansado De toda esa Rotation Pero realmente Muy pero muy feliz Así que si Organizan otra cosa En San Lorenzo Ya saben Me llaman Y encantado Voy a aceptar Que hacía Que hacía Ahí Con quien Que hacía Número Para Vem Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá tenemos cáscaras de papa que ya las freímos. Sí. Tenemos las puntitas de la cebolla de las hojas verdes que las secamos. Tenemos. Tenemos algunas cáscaras de cebolla hechas polvo. Tenemos cáscaras de zapallo que están secas y hechas polvo. Y semillas. Semillas tenemos por acá. Mirá. Acá tenemos semillas que normalmente se tiran a la basura. O sea, por ejemplo, me refiero a esto. Pelamos una calabaza para cocinar. Le sacamos todo. Un zapallo. Sacamos todas las semillas y las tiramos. Ok. No las tiramos. No las tiramos. Las pones en una lata de horno. Horno bajito. Le pones un poquito de sal y las vas tostando. Con la cáscara lo mismo. Y las cáscaras también. La cáscara la secas y después la molés y haces un polvo. Un polvo de cáscara de papa. Por ejemplo. Hay muchísimos de los nutrientes un polvo de cáscara de papa. Sí. Un polvo de zapallo seco y deshidratado y después molido. Y ahora le vamos a mostrar a la gente cómo lo usás. Esto, mirá, por ejemplo, son las puntitas de las zanahorias y de las zucchini. Viste que normalmente se cortan y se tiran. Bueno. Todo lo vamos a usar. Perfecto. Vamos a empezar con... Mirá, la base de este plato, el corazón, después lo tapamos con todas estas cosas que tiraríamos a la basura para hacer nuestra ensalada. Sí. La base es una hamburguesa de cerdo. Bien. Y esa hamburguesa de cerdo la condimentamos con sal, pimienta y ají. Perfecto. La tenemos que hacer bastante picante, bastante sabrosa. Bien sabrosa. Si vos empezás a trabajar la bondiola... Yo tengo una bondiola de cerdo acá paladini, como de costumbre, porque... Perfecto. Sabés que paladini para mí es como de la familia, así que tengo que usar todo paladini. Te acompaña siempre. Te acompaña en los viajes, en todos lados. En todas partes, verdad. Cortá una porción y la empezamos a picar a cuchillo. Para hacer una porción pequeña, digamos. Para hacer una hamburguesita. Con esta punta voy a estar bien. Sí, perfecto. Yo voy a empezar a moler acá y cuando venga Matías le pido un poquito de aceite... Y la voy a picar a cuchillo. Sí, la cortamos a cuchillo. Para hacer una porción, la cortamos a cuchillo. Una porción, o sea que esto voy a guardar. Bien. Y acá ahora continúo. Ahora sí voy a picar a cuchillo. A cortar, como si fuera empanada. Para hacer una empanada, corto a cuchillo. Tal cual. Cortamos bien chiquito y después le vamos a dar un poquito de mortero acá, eh. Ah, la vas a volver a moler otra vez. La vamos a morteriar un poco para que se integre esa hamburguesita. Ah, perfecto. Lo bueno de la bondiola es dejarle esa grasita. La dejo, la dejo, la dejo. Para que nos dé humedad y sabor. Es muy sabrosa la bondiola, ya de por sí. Y si la vas a condimentar con todo eso, va a quedar realmente maravillosa, ¿no? La idea es hacer como si fuese un chorizo picante. Ah, perfecto. Ah, ok. Ya entendí. Ya entendí cuál es la propuesta. Bueno, voy a tratar de picar como si fuera carne de chorizo. Perfecto. Y eso lo ponemos acá. Mira, ahí viene Matías. A ver, Mati. Venga, Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos cómo andás? Pongamos un poquito de aceite ahí en las sartenes. ¿Vos fuiste el que creaste, digamos, esto? Sí, en realidad lo creamos en conjunto. Los sartenes producen mucha basura y creamos un poco... No, digamos, todo lo que se desperdicia normalmente hay cosas muy bonitas. Mirá que lindo. Sí, sí, ya vi. Repasador seco, necesito. Vamos a seguir con esto acá. ¿Y qué, por ejemplo, qué más? Recién hablamos de que no tirábamos más. Las puntas de la zanahoria, las puntas de los espárragos, las puntas del zucchini, las cáscaras de papa, de las cebollas. Las cebollas probás, es decir, acá son dulces. Sí, porque las cebollas tienen azúcar propio. Tienen azúcar propio, entonces resaltás todos esos sabores. Bien, buenísimo. Y ahí, Lucas, ¿ya empezaste con la preparación? Vamos a empezar a saltear un poquito estas verduras, zanahoria, zucchinis. Y después vamos a cocinar la... Aquí en el costado vamos a cocinar la hamburguesita, ¿o qué vos vas a hacer? Sí. Y acá empecé a calentar una cremita de calabaza. Bien. Pero esa crema de calabaza no es con los descartes, ¿no? No, no. Es con la pulpa de calabaza. Usamos la pulpa. No, te pregunto porque después me van a preguntar, en Rosario van a decir, ¿pero la calabaza que tenía, es la cáscara que no tiraron o que era la pulpa? Entonces, por eso te pregunto todo. ¿Esta cantidad te parece bien o querés un poco más? No, esa cantidad está muy bien. ¿Y dónde la poníamos? Al mortero. Al mortero. Al mortero. Ok. Y vamos a... Pongo un poco más. Mientras corto este poco más. Ahí va. Ahí Matías va a armar una hamburguesita. ¿Y esto generalmente con qué se sirve? ¿Con qué queda bien acompañarlo? Lo servimos con un chardonnay. Buscamos un chardonnay que tiene estructuras de Hualtasarí, de la parte más alta, que tiene una mezcla de muy buena estructura con muy buena acidez. Perfecto. En cualquier momento pasa Rodrigo por acá, que siempre anda con los vinos y nos cuenta bien y seguro nos acompaña con una copa. Le vamos a decir que vaya preparando algún espumante. Le podemos sufrir. Le podemos sufrir. Le podemos sufrir. Me parece mejor. Mirá, acá tenemos quinoa negra que está previamente cocida. Yo quiero que vos explique cada paso, cada paso de esto. Mirá. Ah, ya que estamos, mirá. Qué bien. Me voy a sacar los guantes, chicos, porque si para tomar una copa, gato con guante no caza ratones. Gracias, Rodrigo. Gran medalla del chardonnay. ¿Este gran medalla de chardonnay? Sí, correcto. Esto es de Valle de Busco, de Finca del Tomillo. Es una edición, una producción limitada. Estamos hablando de unas 4.000 botellas. Cerca del río de las Tunas. Es una zona maravillosa. Una uva muy presente, el chardonnay, bien fresca. Bien chardonnay. Bien chardonnay y tiene una parte mineral, cítrica, fresca, que acompaña muy bien a hacer este mariaje de contraposición que hicimos acá con Luca y con Matías. Maravilloso. Salud y que disfrute. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos luego. Gracias. Bueno, si empezamos así, vamos a ver cómo terminamos. Bueno, ya estamos con la quinoa, los vegetales. Ahí va a cocinar la burguesita de cerdo, especiada ya. Sí, ya especiada. Le pusimos la sal, la pimienta, el ají. Estaba todo puesto en el mortero. Perfecto. Y ahí cuando Mati tenga esto, vamos a terminar de tostar la quinoa acá. Bien. Para tostar la quinoa y para los vegetales, una gotita de aceite de oliva, genial. Bien, siempre tengo que tener aceite de oliva de la mía, que va de Araujo. Así que ahora echamos una gotita. Mientras hacemos un pequeño brindicito. Un placer recibirlo. Gracias. Gracias, Lucas. Muy amable. Estén del fuego de nuevo desde su corazón. Va despertando con su magia la ilusión de poner en la mesa toda la belleza y el color. Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con Meña, Marcelo Meña Cocinando con Meña, Marcelo Meña Cocinando con Meña Ahora sí me voy a tomar este riquísimo café La Facenda Y lo voy a acompañar como de costumbre Con estos exquisitos budines de la cumbre Mirá este pudin relleno de dulce de leche Es realmente un manjar Yo me los traje a Mendoza Vos hacé lo mismo Llevalo donde quieras Pero elegí siempre budines de la cumbre Mirá que maravilla Se enciende el fuego de nuevo Desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con Meña, Marcelo Meña 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 Viene así, viene top, 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 re top. Huevos AA, doble de ricos, doble de sanos. En Pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año. Y además, Rotisería Gourmet, envíos 449-7789. Salomeña, cocinando colmeña, Salomeña, cocinando colmeña, Salomeña, Salomeña. Ya está la hamburguesita, ya está casi lista, porque como es finita se cocina mucho, muy rápido. Mirá. La quima está bien tostada, increíble. Todas las partes calientes están listas. Bueno, entonces. Ahora lo que vamos a hacer, plato hondo. Vamos explicando. Ponemos primero la hamburguesa. Acá tenés, Mati. Cuidado los mangos después, porque después, viste que se calientan y nos quemamos vivos. Un poquito de crema de calabaza. La hamburguesita abajo. Abajo, va a quedar escondida. Ok. Esta es un poco la sorpresa. La crema de calabaza arriba. Que prácticamente la cubre. Sí, totalmente. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a agregar. Estas cosas que nosotros habitualmente las tiramos al compost, para que después de una fermentación que se da en el compost, se tapan con tierra, que es esta la tierra, la quínua, y se transforma en abono orgánico, ¿no? Para aportar nitrógeno de vuelta a la tierra. Bueno, ahora volviste a la cara. Bueno, ahora volviste a cubrirla con quínua tostada, casi tapaste la puré de calabaza. Y ahora agregás todas estas partes que eran las puntas, todo lo que vamos tirando, las zanahorias, del zucchini, del pepino, todo eso va juntando. Todo eso que fue cocido lo vamos a tirar acá y vamos a empezar, mirá. Bien, ahora está explicando todo eso. El polvo de cebollas. Esa que la va secando la cebolla arriba del horno, por ejemplo. La puede dejar arriba del horno perfectamente. Si tenés hidratadora, mirá, estas son las puntas de las cebollas. Y esa es la que dijimos que eran las puntitas que si la hidratás se ponen como dulces. Correcto. Mirá, acá tenemos el polvo de zapallo. Este polvo, este precisamente, ¿está hecho con las semillas o con cáscara? Semillas, mirá, tiene ahí parte. Semillas y parte de la cáscara. Ah, las dos cosas. Ahí veo, sí, tenés razón. Mirá, acá vamos a tirar unas cáscaras de papa. ¿Y estas cáscaras de papas, las freís y las guardás? Sí, las hacemos en cada despacho. En cada despacho freís. Puedo probar una así de acá, así el toque. Y mirá, hay unas semillitas tostadas. Ah, espectacular. Mirá, cuando caminás por la finca, ves esto. Y de repente te encontrás con esta montaña de hummus. Y la verdad es que, nada, esto lo consiguió Matías. Todo aprovechable. Igual. Y conceptualmente, el hecho de no tirar basura, de poder cuidar nuestro espacio y pensar que en unos años la finca va a estar mejor que como nosotros la recibimos. Claro, mucho más rica todavía. Mejorar el suelo, devolver nutrientes. Mucho más rica la tierra. No tirar basura, realmente era todo positivo y además el plato ahora no vas a probar. Y esto, por ejemplo, todo esto, todo ese reciclaje que le van tirando a la tierra, le pueden agregar a los olivos, le pueden agregar a las vitas. A todo. Va a la huerta, que es orgánica, trabajamos bajo el concepto de biodinamia, pero además va a los vinedos, llevamos a otras fincas. O sea que cada vez van a tener mejor uvas. Cada vez vamos a tener mejores productos con la tierra, digamos. Aseituna, lechugas de la huerta, rúculas, zanahoria. Todo lo que tenemos acá, todo empieza a nutrirse mejor. Bueno, me parece maravilloso. Y esto se come así, entonces, descubrís la carne abajo de todo. Descubrís la carne abajo de todo. Mezclás puré de calabaza, crocante de la papa. Porque empiezan a aparecer las texturas, todos los sabores. Vas descubriendo los sabores cuando vas comiendo la carne con el puré de calabaza. Sí, sí, sí. Cuando llegas a la carne está el picante, está la estructura, está la grasa del cerdo. Muy buena idea, me encantó. El resto son todos acompañamientos para llegar a la carne del cerdo, que es el corazón del plato. Esta es una recomendación que le hacemos a la gente, porque en realidad, yo siempre les digo, desde hace mucho tiempo, que no pelen más las papas. Que las laven bien y cocinen con piel. Sí, totalmente. O por ejemplo, para hacer puré de papas, no les penetra tanta agua cuando las hierven y queda mucho más rico el puré. La vitamina de la papa está en la casca, en la piel. Así que en realidad, es un buen consejo que no los desperdicien. Sí, mirá, usamos las hojas de los vegetales, por ejemplo, las hojas de la remolacha. Las hojas de las remolachas. Y dentro de las cosas que hemos encontrado, Matías encontró que la hoja tiene más hierro que la remolacha. Ah, sí, mirá, lo comprobaron. Tiene más hierro que la hoja de espinaca. Ah, mirá. La hoja de la remolacha que habitualmente va a la basura. Entonces, este es un sano consejo para todos. No tiren nunca más las hojas de la remolacha, ¿no? Un sano consejo es que con sus platos se sirvan una copa de vino. Sí, vamos a una copa de vino. Pero antes, ¿sabés qué? Vamos a hacer un brindy. Pero antes quiero tomar un trago de agua. ¿Sabés por qué? Porque si no, no puedo seguir hablando. Está muy bien. Y viste que nosotros tenemos que tomar dos litros de agua por día, por lo menos, para estar bien hidratados, rosados, agradables. Totalmente. Así que primero vas a tomar un trago de agua y después seguimos hablando. Se fue el agua. Muy bien. ¿Sabés qué? Los que saben te dicen una de vino, una de agua. Una de agua, sí. Una de vino, una de agua. Estoy haciendo, no chuparme tanto. Porque si no, le pones... Anoche, por ejemplo, a gusto tomó una botella de vino, yo una botella de espumante y bastante agua le pusimos en el medio, sí. Sí, es que si no... Con nosotros nos pasa, Matías hace 10 años que laburamos juntos. Y él es el compañero del asado. Claro. Y en el asado, por ahí arrancáis, son 5 o 6 horas. Y porque empezás con el... Prendiendo el fuego. Entonces, nos vamos. Cuando empezás a prender el fuego, ya empezás a tomar agua. Prendé el fuego y... Esa es flaco. Entonces, arrancar con mate. Ajá, ajá. Hasta que no está verde de mate. Mate para prender el fuego. Sí, porque si arrancaba con el vino, no es verdad, tenés razón. O sea, llegamos al asado todo puesto. Si sumás las horas... Entonces, arrancamos con mate y después tenés que ir metiendo agua en el medio. Sí, sí, obviamente. Vino agua, vino agua, vino agua. ¿Vino agua? ¿Vino agua? A pagar la sed con vino, porque aparte hace tanto calor. Cuando hacemos, no sé, atrás tengo para hacer vacas enteras. Una vaca, la sé de un día para el otro. Entonces, por ahí son 20 horas que decís flaco, 20 horas que está ahí tirando, lejos al fuego. Bueno, ahora sí, Luquita, gracias por recibirme en tu cocina. Es un placer realmente, ¿viste? Para otro cocinero que meterse en las cocinas. Y siempre es un placer recibirte. Bueno, gracias, querido. Vamos a ver un brinde. Salud. Y le quiero contar que esta bodega nació por allá por el 1883, ¿no? Así es. Más o menos. ¿Vos ya estabas acá a cocinarte? Sí, sí, llegué en tren. Llegué en tren en esa época. Bueno, Lucas, gracias nuevamente. Salud, Marcelo. Bueno, ahora solamente me queda despedirme y saludar a todos mis sponsors. Así que en un segundo termino de brindar con Lucas y nos despedimos. Gracias. 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 Salud. Estos productos, Marbaric, que es una empresa mendocina, pero con corazoncito rosarino, y están en todos los super, en los pequeños comercios, en los grandes supermercados, todos tienen Marbaric. Aceite Alzamar, pura salud vegetal. Aceite Alzamar, pura salud vegetal. Cochinando con meña. Asilomeña. Cocinando con meña. Asilomeña. Asilomeña. Mirá, está el plato terminado. Bueno, está un poco roto porque estuvimos comiendo con Lucas Busto y probando todo este reciclaje que tiene este plato. Bueno, señoras, señores Esto ha sido todo por hoy desde Mendoza Le agradezco muchísimo a la bodega Trapiche Que nos permitió entrar y recorrer toda su finca Hermosísimo, como siempre Y lo único que me queda es decirles Que gracias por acompañarme Gracias por tanto cariño Y el próximo destino quiere que les diga Roma, Italia Hasta la semana que viene, si Dios quiere Chau, chau Con su magia la ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Marcelo meña Cocinando con meña Marcelo meña Marcelo meña Cocinando con 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 meña Marcelo meña Marcelo meña Marcelo meña Gracias por ver el video